A la información de este martes, esta mañana chocaron dos unidades del tren ligero que corre al sur de la Ciudad de México. Este accidente se registró cerca de la estación Huichapan con dirección a Tasqueña. El saldo fue de 38 personas heridas, 37 fueron ya dadas de alta en el transcurso de este día. Sin embargo, uno de los conductores de los trenes sigue en el Hospital Joco. Esto fue lo que dijo en la mañana el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Tenemos tres internados con hoja, un foco, principalmente dos objetos interesantinos. Tenemos un buen pronóstico sobre el que vamos a hacer si contendemos la atención. Bueno, hasta hace un momento estaban por determinarse las causas del accidente y también por la mañana Marcelo Ebrard indicaba que con base en las declaraciones de uno de los conductores, pues se determinaría si se trató de una falla técnica o de un error humano. Escuchemos lo que decía en la mañana Marcelo Ebrard. El peritaje estará listo en el 5 de julio y en el 5 de julio, una vez que tengamos la declaración del operador. Y en consecuencia, podremos tomar medidas respecto a cuál es la razón por la cual se ocurrió si fue una falla buena o si fue una falla buena. Y bueno, pues se han determinado ya las causas de ese accidente. Le decíamos en el tren ligero esta mañana, 37 heridos, ya la mayoría de ellos salió de alta del hospital. Resulta que el tren que fue embestido, el que estaba detenido, no estaba sobre una curva o en un punto ciego, como se dijo desde un principio. Estaba en una recta plena, se detuvo por una avería y reconoce el conductor del convoy que embiste que fue una falla de él mismo, que no supo manejar la situación, simple y sencillamente se le dejó de ir al otro convoy. Una falta de pericia, bueno, afortunadamente no fue un accidente tan grave como el de hace algunos años en el tren ligero de la Ciudad de México. Pero vamos a otras cosas.